Hola, este es un vídeo del Grupo de Innovación Tecnológico Educativa en Bases de Datos para la asignatura Fundamentos de las bases de datos. Vamos a ilustrar cómo se comporta una relación uno a muchos con restricción de existencia entre dos tablas. Recordemos lo que implican las restricciones básicas aplicables a una o varias columnas en una tabla. Las claves candidatas, primaria o alternativas, no admiten ni nulos ni duplicados. Las claves ajenas sí admiten nulos o duplicados, siempre que no estén sujetas a restricciones adicionales. La restricción de valor no nulo obliga a eso, a no almacenar nulos en esa o en esas columnas. Supongamos una tabla departamento, siendo la columna DEP su clave primaria y una tabla empleado con DNI como clave primaria. En empleado, además, se define una clave ajena, la columna ADEP, que hace referencia a la clave primaria del departamento. Esta relación es muy parecida a la uno a muchos, la diferencia es que esa clave ajena, al mismo tiempo, es de valor no nulo. Empezamos a insertar en la tabla departamento. La única restricción en esta tabla es la de clave primaria. Respetándola, podemos insertar una fila, otra fila y otra más. Tal y como es este esquema de base de datos, los departamentos no necesitan empleados. Puedo tener departamentos sin empleados. Esto es lo mismo que decir que la cardinalidad mínima de departamento en la relación Trabaja en es cero. Pasamos ahora a insertar en la tabla empleado. Aquí, aparte de las restricciones de clave primaria, ni nulos ni duplicados, hay que cumplir con la integridad referencial por la clave ajena. Nuestra primera empleada es María, que no trabaja en departamento alguno. Pero las restricciones de la tabla para la columna ADEP no permiten almacenar nulos. El sistema no nos deja insertar esa fila. Llegamos a la conclusión de que todos los empleados deben estar asignados a algún departamento, o lo que es lo mismo que la cardinalidad mínima de empleado en la relación es 1. Insertamos un empleado más, Pepe, trabajando en el departamento 3. Añadimos ahora otro empleado, Juan, trabajando en el mismo departamento. O lo que es lo mismo, el departamento 3 tiene ahora mismo dos empleados, o sea, más de uno, lo que equivale a decir que su cardinalidad máxima es muchos, n. Intentamos ahora, en este esquema de base de datos, reflejar que Juan trabaja simultáneamente en dos departamentos. La única posibilidad que tenemos es insertar una nueva fila con el mismo DNI y departamento 2. Pero entonces estaríamos introduciendo un duplicado en la clave primaria de empleado, por lo que el sistema no nos deja realizar esta inserción. La consecuencia es que los empleados no pueden trabajar en dos departamentos al mismo tiempo, solo pueden estar asignados a un único departamento. Esto es una cardinalidad mínima 1 para los empleados en la relación. Resumiendo este ejemplo de relación 1 a muchos con restricción de existencia entre departamento y empleado. Ningún empleado puede trabajar simultáneamente en dos departamentos o más. Sin embargo, los empleados deben estar asignados a algún departamento. Por otro lado, los departamentos pueden no tener empleados o pueden tener más de un empleado en cualquier momento. Este vídeo es un recurso de la asignatura Fundamentos de las bases de datos para los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia. Somos el Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa BDEGITE del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Encontrarás más información en la página fbddocs.dlsi.ua.es. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias. 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 Gracias.